El proyecto Fanconi Cure, coordinado desde Cataluña con la participación de Andalucía, es un proyecto que pretende encontrar un fármaco para curar la enfermedad rara anemia de Fanconi. Esta enfermedad se caracteriza por tener una anemia muy profunda a edades muy tempranas y con los años en la mayoría de los pacientes aparece cáncer. El objetivo de este proyecto es encontrar un fármaco que sea capaz de reactivar la proteína que no funciona en estos pacientes y para ello hemos diseñado un modelo celular, un tipo celular que nos va a permitir probar miles y miles de fármacos ya existentes hoy en día a ver si alguno de ellos es capaz de reactivar la función de esta proteína que no funciona en nuestros pacientes. El objetivo final, por tanto, es llegar a conseguir un fármaco para en el futuro poder hacer un ensayo clínico para poder dar una alternativa terapéutica a esta enfermedad rara.